JURREM, MAIDEBRAN, ENTREM. Madre, Princesa Isabela, bienvenida. Isabela, desde ahora, vivirá en el harén. Estaré contenta si le enseñan todas nuestras costumbres. No, 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 no. Su Majestad, Pasha. ¿Trajeron a la Princesa Larén? Como usted lo ordenó, trajimos a la Princesa sana y salva. Ahora está con su madre. ¿Le explicaste la situación a mi madre? Por supuesto, mi señor. Su madre dijo que ella se encargaría de todo. Bien. Con su permiso. Mi Sultana. Quiero ver a Su Majestad. Mi Sultana, Su Majestad está reunido con Ibrahim Pasha ahora. Será mejor que venga en otro momento. Mi Sultana. Muévete. Mi Sultana. Mi Sultana. Voy. Desde hace mucho tiempo, en el harén está todo tranquilo. Pero con la princesa aquí, el caos volverá a reinar, señor. Por el cariño que le tienen a usted, la Sultana, se enfrentarán entre ellas. Mi señor, llegó la Sultana, Jurem. Entra. Entra. Su Majestad. Si usted lo permite, quiero conversar a solas. Con su permiso. ¿Qué necesitas? ¿De qué quieres hablar? Esa princesa es una prisionera. Está triste por cosas sin importancia. Cuando llegue el momento, la dejaré libre. No te apresures. Espera, ya verás. Todo eso me dijo. Pero hoy, hace un momento, llegó a la harén. ¿Esa mujer no era asunto de Estado? ¿Qué tipo de asunto político es este? No voy a discutir este asunto contigo. Ve a tu habitación. Primero le dio mi collar. Después la acepta en las cenas. Y ahora está aquí. Le besa la mano a la madre Sultana. Suleiman. ¿Por qué está aquí esa mujer? Dígame, ¿por qué la trajo al mismo lugar donde viven mis príncipes? ¿Por qué lo considero apropiado? Ahora la princesa es parte de mi harén. Lo aceptarás y continuarás con tu vida como todos. Bienvenida, princesa. ¿Yo me quedaré aquí? Su llegada fue repentina. De inmediato tendrá su habitación lista. No me gusta. Yo me quedaré con el sultán. ¿Qué sucede? Tú vas a contarle. No se puede quedar en el mismo lugar que el sultán. Este lugar no se parece a su palacio. Está prohibido. Es imposible. Suleiman. ¿Usted aún no me entiende? No soy como todos. Me moriré. No lo puedo aceptar. Ve a tu habitación. No cometas errores. Quiero que te tranquilices. No causes problemas. Ella quemó el palacio de casa. Mañana tal vez queme el harén. ¿Confía en ella? Ella es una infiel. Es una enemiga católica. ¿Católica? ¿Eso te horroriza? Recuerdo bien que cuando llegaste a este palacio, eras una cristiana. Y mírate ahora. Eres una ferviente musulmana y la madre de mis cuatro hijos. Le juro por la vida de mis hijos que este día no lo olvidaré jamás, Suleiman. Su majestad. La princesa está a tu cuidado. Serás el encargado de ella. Dile a Firial que no aparte sus ojos de Isabela. Cuídenla de cualquier desgracia, Zumbul. Especialmente de la sultana Hurrem. Si algo llega a pasarle, ustedes serán los culpables y pagarán con su vida. No se preocupe, Pasha. Como bien sabe, no confío en la señorita Firial. Y bueno, las... ¿Sultana? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Quiero pasear por el harén. A partir de ahora, viviré aquí. No te acostumbres. Aquí no hay vida para ti. ¿Y qué es lo que harás? No te tengo miedo. No tengas dudas. Ya lo tendrás. Te arrepentirás de haber nacido. ¿Sultana? La estaba buscando. La princesa no está. Escuché que vino al palacio. Nilufer, ya lo sé. Busca a Firial ahora. Ahora vivirá aquí. Suleiman, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi princesa. ¿Qué está haciendo usted aquí? Iré al lado del sultán Suleiman. Pero, ¿puedes mostrarme el camino, por favor? ¿No se lo dijo la señorita Firial? Aunque usted quiera, no puede ver al sultán. Está obligada a esperar a que él la llame. ¿Por qué no me quedo en la habitación principal? Dijeron que está prohibido. Princesa, la acompañaré hasta su habitación. ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde vino? ¿Es la preferida del sultán? ¿Qué es lo que dirá la sultana Hurrem? ¿No hará nada? Se les caerá la boca de tanto hablar. Ocúpense de lo suyo. Señorita Firial. Ah, lo que faltaba. ¿Qué sucede? Mi sultana la busca. Cuando termine, iré. La necesita de inmediato. Es suficiente, mi príncipe. El clima está frío. Usted también lo estará. Pero yo quiero pasear, Gulag. ¿Eh? Mañana vendrás a mi habitación. Aprenderemos juntos italiano. Mañana, mi príncipe. Oh, princesa Isabela. ¡Órala! Esto es real, un sueño. Benvenuta. ¿Quién es? El príncipe Mehmed, la sultana Mariam, son mis hermanos. ¡Benvenuta! Muchas gracias. Son muy dulces. Ven. ¿De dónde salió esta mujer? No decían que había escapado. ¿Qué pasó? ¿Por qué luces tan pálido? De verdad, estoy asombrado. Siempre estás metiendo tus narices. ¿Cómo la hallaste? ¿Qué? ¿No lo sabes? ¿Quién busca? Encuentra, ¿no? Si la encontraste, ¿por qué la traes hasta aquí? Llévala al otro palacio. Sí, Mustafa. Por ahora me quedaré aquí. Qué alegría. Tal vez pueda aprender su idioma. ¿Te gusta mi cabello? Tu cabello es muy bonito. Vamos, príncipes. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sultana, me estaba buscando. Si va a preguntarme por la princesa, yo acabo de verla. No sabía nada de ella. Ya pasó. ¿Qué haremos ahora? Solo pensemos en eso. ¿Cómo qué haremos? Quiero librarme de esa mujer lo antes posible. Y tú me ayudarás. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué rápido olvidas? Si yo no te protegiera, ahora no estarías aquí. ¿Y así es como vas a pagarme? Mi sultana, estoy agradecida. Pero ahora los ojos están puestos en mí. No puedo hacer nada. Tú resolverás este asunto. Ahora vete y piénsalo. Encuentra un modo. Sultana, retírate. Ay, aquí todo está prohibido. Yo solo quiero ir con Suleiman. Princesa, arréglese. La llevaré a los baños. No, no quiero ir a los baños. Así debe ser. Antes de llevarla con el sultán, tengo que arreglarla. ¿Llevarme a dónde? ¿Qué es lo que está diciendo? Como usted va a ir a la habitación de nuestro señor y estará frente a él, yo debo arreglarla para nuestro sultán. Qué bueno que vino la princesa, Madre Sultana. Será muy amiga de Hurrem. Mantente lejos de las dos, Maidebrán. Déjalas, es problema de ellas. Si entre ellas se pelean, se te abrirán las puertas de la habitación. Madre, Alá es testigo que es mi único deseo. Sultana, ¿usted nos ha llamado? Siéntate, Hurrem. Mehmet, Mariam. Ven, hija. Ven, ven, ven. ¿Por qué viniste otra vez? Para aprovechar la oportunidad y bañarme. Ven después. ¿Irá con el sultán? ¿Quién eres tú para interrogarme? Fuera de aquí. ¿Es la criada de la sultana, Hurrem? Usted no se preocupe. Así que Su Majestad la llevó al harem. ¿Qué fue lo que pasó? Yo pensé que era un asunto de estado. Ah, no cambió nada. Esta es una parte del juego político. Nuestro señor quiere tener a la princesa en un lugar más seguro. Hungría está complicada. El valor de la princesa aumentó. Entiendo. Pero nada de eso le importará a Hurrem. Yo la conozco bien. Ya verán. Agitará el ambiente. Así solo se dañará a ella. ¿No está mi hermano Mustafa? Está estudiando. ¿Viniste a buscar a los niños? Déjalos un rato más. Bonitos. Como usted quiera. Sultana. Sultana. Dime. La princesa oirá con el sultano. ¿Así que por eso me pidieron que venga? ¿Qué pasa, Hurrem? Quiero volver a mi habitación. Siéntate. Aún no tienes mi permiso. Luego te irás. Señorita Firial. Mi caballo quedó en el palacio de casa. ¿Cuándo llegará? Lo traerán en un momento apropiado. ¿Todavía no terminaron de arreglarse? Nos vamos a retrasar. ¡Ya! Ya casi terminamos, Zumbul. Bien. Firial. Ven aquí. Ven. No confío en ti, ya lo sabes. Mis ojos estarán sobre ti todo el tiempo. Tampoco te podrá salvar la sultana, Hurrem. ¿Dónde está la princesa? Que venga. Hablaré italiano con ella. Luego hablarán, mi pequeño león. ¿Qué significa princesa, madre? ¿Tú también eres una? No lo soy, Mariam. Di a luz a príncipes, pero no valgo nada. Soy solo una esclava. ¿No es así, sultana? Responda, por favor. Llévense a los niños. Ya es hora de que duerman. ¿Isma? ¿Esma? Cuidado con lo que dices frente a los niños. Es por el bien de ellos. ¿O acaso, Hurrem, se crían escuchando ese tipo de cosas? Usted solo me llamó aquí. Porque la princesa Isabela irá a la habitación de nuestro señor. Estoy segura... ...de que la asustaron con que yo me opusiera. Ya es suficiente. Alá quiera que no pagues... ...muy caro el precio de estas insolencias. Ponga a quien quiera frente a mí. No me interesa, sultana. Porque haga lo que haga. Seré la ganadora. Todas ustedes están en mi contra. Pero aquí solo importa lo que el sultán quiera. No tendré piedad con ustedes. No tendré piedad con ustedes. A este camino le dicen el camino del oro. Su majestad la llama a la habitación principal. Las mujeres que pasan por el camino del oro... ...son las que han sido elegidas por nuestro señor. No tendré piedad con ustedes. No tendré piedad con ustedes. No tendré piedad con ustedes. Debe hacer reverencia cuando entre. Le besará la ropa a nuestro señor. Cuando el sultán la mire al rostro... ...no lo mirará a los ojos. No tendré piedad con ustedes. No tendré piedad con ustedes. Sultana, la llevaré a su habitación. No me toques. No quiero que nadie me toque. No tendré piedad con ustedes. 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 Gracias. Mi Hurrem, mi alegría, mi complemento, mi aprendiz, mi sol, mi vela, mi naranjo, mi luna, mi naranja, mi candelabro, la única dueña de mi amor, mi sol naciente, mi señora, mi secreto, estoy abierto, mi consejo, mi sultana, mi señora, mi orden. Mi amanecer en este mundo, Hurrem. ¡Sultana! Se quemó la mano. Le traeré un ungüento. Suleiman, yo me quiero quedar aquí con usted siempre. No es posible. Este también es el lugar desde donde administro las tareas del sultanato. Permanecerás en tu habitación, así debe ser. Con el tiempo te acostumbrarás. ¡Sultana! Sultana... Es tarde. ¿No te acostarás? Iré un rato. Hace mucho que no descansas. ¿Por qué ya no tocas? No hay un motivo especial. No tengo tiempo. Lo extraño. Quiero escucharte. Por favor. No hay un necesito especial. No hay un necesito especial. No hay un necesito especial. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días